Música 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 Faúl Sorpresa Música Las cuatro princesas Pues sube bien tarde, ¿qué? Es que esas... No, 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 no Me parecen princesas Vamos a trabajar Vamos ¡Vamos! Yo sé que ya quieres que vengamos los cuatro diario, güey. Es mucho más rápido. Pero no se va a poder. Estuvo chingón. Me encontré a unas amigas aquí en Acapulco. Esta fue una sorpresa muy chida. Oye, ¿y cuándo llegamos? ¿Qué pedo? Llegamos hace una semana. Hasta haber sabido, hicimos una fiestota el otro día. Pues aproveché para invitarlas hoy, ¿no? A darle al jet ski y al parachute, ¿no? A seguirnos divirtiendo. Y, pues, es una niña súper linda, súper guapa. Y, pues, sé que nos vamos a divertir chingón. Ahí les va. Les tengo un plan chido. Mejor en la tarde. Vamos a ir acá a la del Grand Hotel. Vamos a ir a darle a los jet skis y ese pedo para que le caigan. ¿Podemos llegar a un trato entre hombres? Depende. De que no digas nada, nosotros ya sabemos que este día a ellas se les va a descontar. Porque nosotros nos vamos a quedar con su dinero. Por no haber venido. Y ellos dos asumieron la responsabilidad por el negocio, por el trabajo. ¿Por qué no están primero? Por eso, el único trato, el único trato es que tú no digas que hubo un retraso y ya. Pues bueno. Sí, listo. No digan nada, güey, eh. No digan nada de presupuesto. No digan nada, güey. No digan nada de presupuesto. No digan nada, güey. Ni de que va a haber niñas ni nada. Como los niños ya no quieren a las niñas, bueno, a ellas tres, pues ya decidieron que nos vamos a ir a trabajar los cuatro niños y las cuatro niñas. Pero yo no quiero irme con las niñas. O sea, ellos se fueron a trabajar hoy y yo no quiero ir con ellas mañana. O sea, qué aburrido. Sí huele a culo, ¿no? No, pero sí limpiaron, chavos. Ay, gracias a Dios. Oye, ¿quién viera, eh? Bendición, alegría del Señor. Güey, no, sí limpiaron, güey. Si fueron ellas, qué rico, güey. No fueron ellas. Creo que ya las quiero otra vez. Güey, no fueron ellas. No, yo las odio. A mí me caigo, güey. Fue Don y Amari, güey. No fueron ellas. Te perdono, mané al despacho. No, güey. Sigan dormidas, güey. ¿Es neta? Sí. Oye, si las vamos a saltar, ¿cómo nos van a despertar allá? No, déjalas, güey. No las invoques.